Los Mayorales De los Pilares, cambiar el agua de los Pilares Que parecen que se beben el rostillo de un rosal Tras el guerrido, están sintiendo y jadean de los animales Y se merecen beber el agua más transparente que los cristales Mi caballo me salvó De la corriente del agua Mi caballo me salvó Olló mi grito de auxilio Y a la corriente se echó Y me sacó del peligro Con los caballos Tener cuidado con los caballos No maltraten a ninguno donde yo no pueda ver Que son los mismos, que son los mismos que los humanos Y mejores muchas veces a la hora de querer Y si tuvieran, y si tuvieran el don divino de la palabra Enseñarían, enseñarían a mucha gente como es el alma Porque no saben hablar Porque no saben hablar No maltratéis los caballos Porque no saben hablar Enseñarían, enseñarían a los humanos A quererse de verdad Y a convivir como hermanos